La apertura vino para Oreja, mirá vejete cómo va a espaldas de Seto, prefieres tocar las pelotas para Álvaro Fernández Es Nacho, perdón, la tiene Nacho, Nacho Fernández abrió para Oreja, allá va Facundo Oreja Se viene el Lobo, se la centra nomás, vino el envío, arriba Álvaro ¡Gol! 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 ¡Álvaro Fernández de cabeza! ¡Qué bien que la cruzó! Señores, en 20 minutos de juego, el Lobo en equipo de ese señor, de Pedrito Troglio, gana por 1 a 0 Con gol de Álvaro Fernández ¡Qué buena de Oreja, eh! ¡Qué buena jugada del 4! La apertura para él, lo que pedía Troglio Aquí está Oreja, saca el centro perfecto y el Uruguayo hace un cabezazo como mandan los libros eternos del fútbol Inatajable para el arquero Y Gimnasia gana en el nuevo gasómetro con este gol de Álvaro Fernández El primero de Álvaro en el torneo, tercero con la camiseta de Gimnasia, felicitaciones para Oreja Una muy buena proyección del marcador lateral del equipo de Edgardo Bausa Viene buscando esa pelota de Nicolai, que la tiró para Vegetti Está habilitado, está habilitado, enganchó, lo liquida al Lobo Es gol de Vegetti, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Lobo! ¡Gol de Gimnasia de Vegetti! Lo liquidó el Lobo, habilitadísimo Vegetti A los 47, al Lobo, le gana San Lorenzo por 2 a 0 Ahí está el festejo del hombre de Gimnasia Un error en la salida, vean ustedes Qué buen toque, qué buen pase Elude al arquero Torrico y define de derecha con el arco libre Ese contraataque que esperaba Gimnasia y que le da la victoria 2 a 0 sobre San Lorenzo Tercero de Vegetti en el torneo Antes le marcó a River y Rosario Central Está cayendo por cuarta vez en el torneo San Lorenzo Si se confirma la victoria Y esta es la segunda victoria de Gimnasia en el campeonato ¡Gol!